Claudia Sheinbaum presentó o volvió a presentar a su equipo de pre-campaña rumbo a las elecciones de 2024. Dijo que es el equipo con el que va a llegar a la presidencia. El coordinador de la pre-campaña será el presidente de Morena, Mario Delgado. Adán Augusto López será el coordinador político. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Gerardo Fernández Noroña, coordinador con organizaciones sociales. Y además se suma al equipo Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros, entre otras personas. Sobre Marcelo Ebrard, esto dijo Claudia Sheinbaum. ¿El tema de Marcelo Ebrard lo ve que se suma a su equipo más adelante? Sí, sí. Marcelo está cerca, está muy cerca. El doctor Valdés es parte de su equipo. Lo hemos incorporado y Marcelo va a estar cerca, está cerca. Pregúntale a Mario si ya él se registró o va a estar para el Senado de la República, Marcelo Ebrard. Todavía no lo decide él, pero está cerca del movimiento. Y finalmente, doctora, ya... Es parte del movimiento y está cerca, por supuesto, de este equipo. Todavía no decide Ebrard si quiere ser candidato a senador o no. El 12 de septiembre, días después, cuatro o cinco días después de haber ganado la encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum publicó un mensaje con una fotografía con Ricardo Monreal y Ana Augusto López, anunciando que había decidido nombrar los coordinadores de su campaña. Bueno, y hoy lo volvió a hacer. Xochitl Galvez estuvo por segundo día consecutivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Participó en un foro sobre erradicación de la pobreza y mujeres en el poder. Antes de presentar sus propuestas para combatir la pobreza, Xochitl defendió la pluralidad de la feria y rechazó que, como ha dicho el presidente López Obrador, la Feria del Libro de Guadalajara sea un cónclave de la derecha. La FIL es lo más maravilloso que tiene México en materia de Feria del Libro. Yo estoy muy orgullosa de venir a la FIL, mi reconocimiento a esta universidad. Y además, plural. El presidente no viene porque no quiere. Y la señora de enfrente no viene porque le da miedo. Le dijeron, la abrenan, ella solo obedece, no tiene voz propia. Aquí tendría que estar. ¿Zacatito pa'l conejo? El presidente dice, Xochitl, que esta feria es conservadora y de derecha. Claro que no es conservadora ni es de derecha. Es una feria plural donde caben todas las ideas.